Bueno, también hoy vamos a referirnos a algunos casos muy importantes que tienen que ver con las luchas de nuestro pueblo trabajador. El Partido Comunista denuncia la actuación parcializada de una serie de jueces del trabajo parcializados con los patronos, jueces venales, jueces que se inclinan a favor de la patronal en situaciones de juicio laboral. Hay algunos casos muy graves que vamos a referir, a comentar. Por ejemplo, el caso que se lleva actualmente con la prótera en Gamble, en el Estado Lara. La jueza Ilmari García, del Tribunal Segundo Superior del Trabajo del Estado Lara, dictó medida de suspensión de los efectos de una providencia administrativa que resolvía la situación de tercerización existente en esa empresa transnacional. Cientos de trabajadores y trabajadoras en condición de tercerización iban a ser pasados a la nómina principal como consecuencia de una providencia administrativa que se logró, que dictó la Inspectoría del Trabajo. Y esta jueza Ilmari García, del Tribunal Segundo Superior del Trabajo, suspendió los efectos de esta providencia y negó la oposición que realizaron oportunamente los trabajadores, reafirmando así la suspensión de los efectos de la providencia administrativa. También está el caso de la jueza Lisbeck Rojas Molina, del Tribunal Laboral de Juicio del Estado portuguesa, quien dictó una suspensión de los efectos de una providencia administrativa que activaba el artículo 148 de la ley de la medida de protección especial para trabajadores y trabajadoras en caso de amenazas de cierres de centros de trabajo. Y precisamente en este caso, en la empresa Uraplaz, del Estado portuguesa, fue cerrada una, de manera fraudulenta, una planta de producción de cable. La Inspectoría dictó una providencia administrativa protegiendo el derecho al trabajo y la jueza dictó la suspensión de los efectos de la providencia administrativa, igualmente que en el caso que ya comenté. Y también falló en contra de la oposición que oportunamente realizaron los trabajadores y su representación jurídica. Estos son dos casos que estamos mencionando, pero ha habido otros casos. Es decir, una actuación de jueces que sistemáticamente fallan a favor de grandes empresarios en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, esta denuncia se puede asumir como noticia crimine. Nosotros consideramos que la dirección ejecutiva de la magistratura debe actuar, debe investigar el comportamiento de estos jueces y, al determinar su actitud parcial, están produciendo una situación de denegación de justicia. En estos casos, para los trabajadores y trabajadoras, deben entonces ser separados los cargos y procesados como corresponde, de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano. Hay otros casos, por ejemplo, la situación que se dio con, en el estado Cogedes, con la empresa Cerros Laminados. También un caso de providencia administrativa que resolvía una tercerización. También aquí, un juez del trabajo dictó medidas de suspensión de los efectos de la providencia administrativa. Entonces, es necesario que se ponga freno a esta situación y los trabajadores y trabajadoras se deben mantener firmes combatiendo contra estas actuaciones que denotan, una vez más, cómo el estado venezolano, en esencia, sigue siendo un estado oligárquico, burgués, que a la hora de conflictos de obreros patronales, tiende a favorecer, tiende a colocarse al lado de los explotadores. Gracias por ver el video.